Aló, buenas tardes Aló, buenas tardes, mire, lo estoy llamando para hacer una reparación, una, eh, del aire acondicionado ¿A dónde? En el aire acondicionado Sí, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué me explica usted? ¿Cómo? ¿Usted quiere que me repare un aire acondicionado? Sí, 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 un aire acondicionado Es que, eh, según lo que yo vi ahí, creo que está echando aire caliente Ah, bueno, denme la dirección Claro, claro A ver, un papelito Para que anote Sí Ya, dale, me avisa Déjame agarrar toda la fichera, ya Dale, dale Ya Dígame Ajá Ya Vale Dígame Katia Es en Katia, eh, eh, por, por la calle Altamira Katia, calle Altamira Ajá Es, eh, es el local ese, que se llama, este, el, el Estrón, es el vente de zapatos, Zapatería Estrón ¿Cómo te llamas tú? ¿Só? ¿Cómo? José Alberto José Alberto José Alberto José Alberto Sí, es el gesto Ok, dime, más o menos, en Katia, ¿a qué parte? ¿Cómo se llama la calle? Ah, Altamira ¿Calle? Altamira, es, eh, eh, es por, por el metro Sí Ajá, es por el metro ahí, usted, en la salida, eh, eh, es pa, eh, es pa, eh, es pa, por la esquinita, está una, una tienda que se llama, eh, de zapatería Perfecto, pero ¿qué metro es? Que me dice que se queda uno ¿Cómo? ¿Qué metro? ¿Qué? ¿Metro qué? ¿Metro, Plaza Sucre o, Gato Negro? No, 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 ese es el, el de, el de Campo Negro, que está por ahí, entonces uno sabe por la esquina ¿Pero cómo se llama el de, este, a qué metro, llega por ahí cerca? Gato Negro Ah, pero el metro, Gato Negro Claro Sí, es, 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 es para la venta de zapatos, es el local Gato Negro, ok Llega el de Gato Negro, entonces, la calle de Gallia, se llama Calleca, mira, ¿local qué? Sí, sí, mira, eh, ¿cuál es su nombre, Máñez, Ordo? ¿Local qué? Tú no sabes que está vacilando, se va ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre, para notarlo? Este, Ovaldo José José Ovaldo Ah, ya, 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 Ovaldo, Ovaldo Dale pues, eh, entonces, eh, a ver, entonces, vamos cuadrando para, 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 para cuando lo puede hacer el grado Pero tú tienes, yo, yo, yo puedo revisarte lo que cobramos los tetos Bolívar, ¿Vaíte? Ajá, y como cuanto, porque yo creo que ese es el motor, como cuanto está saliendo esta vez. Si es, no, no, si es digamos, bueno, si es ponerle gas y eso te puede salir como el 2000. Mire, y entonces, como pueda, no puede pasar. Mira, este, ¿cómo te digo? Este, ya tienes que hacerse la mañana después del medio día. Ah, no, pero es que yo no hablo mañana, ve, pues mañana tengo que ir para una cosa, el lunes. ¿Tú hablas el lunes? Ok, ¿es el teléfono tuyo? Sí, 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 mire. ¿Dame un teléfono mío ahí? ¿Ah? ¿Dame un teléfono sin? Sí. Sí. Ajá, anote. 0, 2, 12. 0, 2, 12, sí. 2, 2. ¿Cómo? 2, 2. 2, 2. 1, 7, 7, 9, 0, 9. 1, 7, 7, 9. 0, 9. Yo, yo, te lo repito. ¿Para qué? 0, 2, 12, 2, 2, 1, 7, 7, 9, 0, 9. ¿Eso es correcto? ¿9, 0, 9? Sí, sí, termina en 9, 9. No vale, tiene muchos números. No vale, ve, 0, 2, 12, 2, 1, 7, 7, 9, 0, 9. Repítelo ahí para ver. Este, 2, 17. Ajá. 7, 9, 0, 9. No, 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 no. 2, 17, 7, 9, 0, 9. Exacto. Ajá. Correcto. Ok. ¿Cómo se llama el local ese? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el local? Ese es la venta de zapatos, zapatería. Eh... Zapatería, pero... Sí, sí. ¿Zapatería qué? ¿Hace el nombre de la zapatería? Inver... Ya, Inversiones, Salvador, Compañía Anónima. En todo caso, yo en Lula, cuando usted fuera ahí, yo te llamo. Cuando usted ahí, tú me dices, yo ahí, yo hoy en Lula te lo revisto. Oíste. Dale, dale. Entonces... Ok, ok, ok. Ute me... A... 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 A...